¡Que suene! ¡Olele, olele, 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 olele Solo fuiste un gran profeta, dicen que como tú también otros hay Dicen que solo fuiste tan solo un sueño, que solo son historias que alguien contó Pero después de todo me comprendí, solo se reconoce donde hay amor Aunque se levantaran diez mil profetas, solo hay uno que el amor te venció Arde, tu fuego arde, arde mi corazón tu palabra hoy Arde, tu fuego arde, eres mi rey, mi madre, mi Dios Señor Los fariseos nunca, nunca pudieron encontrar en tu vida algún error Moncio Pilato no halló en ti el pecado, todos te abandonaron con gran temor Hoy la prima historia se ha repetido, mucho picando como hacernos pensar Que nunca fuiste cierto, que fue un suspiro, pero yo soy la prueba que eres verdad Arde, tu fuego arde, arde mi corazón tu palabra hoy Arde, tu fuego arde, eres mi rey, mi padre, mi Dios Señor Arde, tu fuego arde, arde mi corazón tu palabra hoy Arde, tu fuego arde, tu fuego arde, eres mi rey, mi padre, mi Dios Señor Arde mi mano, arde mi pie, arde mi boca y arde mi ser Arde mi corazón tu palabra hoy Arde mi mano, arde mi pie, arde mi boca y arde mi ser Arde mi corazón tu palabra hoy Arde, tu fuego arde, eres mi rey, mi Dios Señor Arde, tu fuego arde, tu fuego arde, eres mi rey, mi padre, mi Dios Señor Arde, tu fuego arde, arde mi corazón tu palabra hoy Arde, tu fuego arde, eres mi rey, mi padre, mi Dios Señor Arde, tu fuego arde, eres mi rey, mi Dios Señor Y se fue